La mejorana es caliente, es una hierba calientita que ayuda. Estas hierbas y suplementos naturistas constituyen el arsenal que por más de 20 años, Doña Belia dice haber utilizado como afrodisiacos para devolverle el apetito sexual a centenares de mujeres. Porque cuando la mujer ya tiene una necesidad en ese aspecto de líbido, sí tiene que tomar tratamiento para que su cuerpo vuelva a producirlo, o sea, vuelva a tener ese deseo sexual. Deseo sexual que Belia afirma viene de la mano del nivel hormonal que tenga la mujer. Si nosotros no tenemos suficientes hormonas en nuestro cuerpo que son femeninas, las hormonas vamos a tener problemas de líbido. La solución del problema. Imagínate que una duchita vaginal. Doña Belia dice que está aquí. Todas las hierbas que usamos, incluso los condimentos de los alimentos diariamente, nos pueden servir para mantener un líbido sano, un líbido activo, ¿verdad? Bueno, al menos eso es lo que sucede en la famosa escena de la película Como Agua para Chocolate, en la cual una escena a base de pétalos de rosas desata reacciones bastante encendidas en esta mujer. Pero, mire, mejor regresemos a las hierbas afrodisiacas de Doña Belia. ¿Qué le parece? Traigo hierbas altas para la gana, traigo me y sin poco, para la hinchazón. Traigo mejor, Ana, para la cama. Afrodisiacos que, según el testimonio de esta señora, resucitaron en ella pasiones que ya daba por muertas. Más deseo, sí, un deseo nuevamente de estar con la pareja, o sea, de sentir esos momentos bonitos. Incluso mi esposo es ocho años más joven que yo, y entonces, ahí sí, es muy satisfactoria. O sea, pues sí, si hubiera un desbalance hormonal no pudiera cumplirle. Una pequeña cantidad en el cristo de su pareja y como arte de magia. Sin embargo, es más que evidente que en el caso del doctor Francisco Neira... ¡Ay, Jesucristo! ...él no cree en la eficacia de estos productos. Vienen 10, 20 mujeres con que no tienen ganas de tener relaciones, 19 de ellas, 19 de ellas a las 20, es porque le tienen coraje al marido por algo. No es por hormonas. Y es que le indica que la autosugestión de la persona tiene mucho que ver en estos casos. Tú le das una pastilla de azúcar a alguien y le dices que eso le va a hacer que vea mejor. Tres de cada diez personas te van a decir, sí, ¿sabe qué? Veo mejor. Es una pastilla de azúcar. Es la mente tuya la que te engaña. Añadiendo que la sexualidad femenina no se activa consumiendo estos productos. La sexualidad de la mujer se dispara más que por los sentidos. Lo que ve, lo que escucha, la manera en que se lo le dicen. El afrodisíaco es una palabra. Esa cosa no sirve para nada. Pues te voy a decir que eso no es cierto, porque yo los tomo. Yo tomo el DHA y con eso yo me siento que tengo 15 años. Pero para la psicóloga Emma Esqueda, los verdaderos afrodisíacos femeninos son otros. Amor, comunicación, respeto y sexualidad. Ahí sí vamos a encontrar este placer sexual al máximo. Enfatizando que para tener una buena relación sexual, la mujer primero debe tener una buena comunicación con su pareja. El hombre, principalmente el hombre latino, cae en el de, yo ya tuve 20, 30 mujeres. Uy, yo ya soy experto. No, pregúntale a la que tienes enfrente qué le gusta, qué quiere, qué le encantaría. Eso sí, la psicóloga Esqueda advierte que estos productos pudieran ser el camino equivocado para la mujer, que busquen ellos el remedio para reactivar su apetencia sexual. ¿Por qué tener que recurrir a una pastilla, a un té, a un líquido que me haga verdaderamente sentir seguridad en eso? Entonces, ¿dónde quedó mi seguridad como mujer? Entonces, la pregunta es, ¿existe en verdad un afrodisiaco para la mujer? El 50% lo ponen los productos, las hierbas, todo lo que ayuda, lo que conlleva, y el otro 50% lo pone la pareja. Sería creer en uno mismo y verdaderamente entregarse al amor, al sexo, a lo que sea. El afrodisiaco más grande que existe es paciencia y una palabra bonita. Eso es todo. Para Conteo de Noticias, Miguel Amante, Telemundo.